Esta semana en Noti Vida, detalles de la Eucaristía de cuerpo presente del ministro Orlando Jorge Mera. Monseñor Masayas afirmó que la ideología del género toca la puerta del Miner. El Papa reza por las víctimas de la masacre en Nigeria. Esto es Noti Vida, conectando la vida de la iglesia. Bienvenidos a la emisión estelar de Noti Vida. Qué bueno que están con nosotros para informarse de todo el acontecer de nuestra iglesia. Juntos conoceremos tanto las noticias a nivel local como internacional. Bienvenidos. Así es, Raisa. Una nueva oportunidad para informarnos sobre el acontecer de nuestra iglesia. Agradecemos la sintonía y de inmediato conocemos lo que ha sucedido en la Arquidiócesis de Santo Domingo. Adelante. Iniciamos nuestro bloque de informaciones de la Arquidiócesis de Santo Domingo con la ida a la casa del padre del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Él mismo le fue cegada la vida por un amigo de confianza llamado Miguel Cruz. Quienes conocieron al ministro Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente, asesinado en su despacho en Santo Domingo a la edad de 55 años, lo definen como una persona amable y enérgica, a la que no le temblaba el pulso a la hora de hacer cumplir las leyes para proteger el medio ambiente y la naturaleza de República Dominicana. Y en ese mismo tenor, la familia del fallecido ministro Jorge Mera ofreció la misa de cuerpo presente en la Capilla San Rafael Arcángel del Palacio Nacional. Contó con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader. En la Eucaristía, encabezada por el reverendo padre Juan Pablo Merizalde y el padre Joaquín Domínguez, en el acto, su hijo Orlando Jorge Villegas dirigió unas emotivas palabras de agradecimiento. Veamos. El agradecimiento a nuestra familia en este momento. Nosotros sabemos que nuestro padre pasó a un mejor lugar. Estaba, señor presidente, en el mejor momento de su vida, porque estaba sirviendo desde un lugar que lo cogió como si hubiese nacido ahí. Estaba entregado en cuerpo y alma a su función pública. El padre Juan Pablo decía que ya no lo veía, nosotros sus familiares tampoco lo veíamos, casi. Yo le escribía, vamos a cenar, vamos a comer. Me decía, estoy en el ministerio, o voy para el interior, pero me lo decía con un entusiasmo que un hombre que yo lo veía que estaba viviendo el mejor momento de su vida. Hoy nos deja, pero su legado continúa, no solamente en su familia, que estamos aquí, pero también en todos ustedes que son sus amigos. Y fue el mismo Orlando Jorge Villegas quien compartió el comunicado indicando que perdonaban a quien había remitido contra la vida de su padre. Compartimos nuevamente la información en NotiVida. Con profundo dolor confirmamos que nuestro querido y abnegado Orlando Jorge Mera falleció este lunes víctima de varios disparos perpetrados por un amigo de infancia, a quien recibió en su despacho del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Las circunstancias del hecho y su consecuente investigación están en manos de las autoridades competentes. Tenemos la certeza de que éstas llegarán a buen destino, hasta que se esclarezcan los hechos y se haga justicia. Confiamos plenamente en nuestras autoridades. A la opinión pública agradecemos sus muestras de solidaridad al tiempo que les pedimos su consideración y respeto a nuestra privacidad en un momento tan difícil y doloroso. Nuestra familia perdona al autor de los hechos, uno de los legados más grandes de nuestro Orlando. Era no guardar rencor. Familia Jorge Villegas. Firman el comunicado. Un ejemplo de los grandes valores cristianos infundados en esa familia. Y de acuerdo al itinerario serán honras fúnebres en la Casa Nacional del Partido Revolucionario Moderno y luego descansará en el cementerio Puerta del Cielo. Paz a su alma y mucha fortaleza a sus familiares. Y de inmediato pasamos al editorial de vida con el reverendo padre Kennedy Rodríguez, quien se pronunciará de este mismo tema en el editorial. Veamos. Saludos y bendiciones queridísimos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. En este editorial lo quiero dedicar sobre todo a la solución sin violencia. Y es que el gobierno dominicano inició una cruzada contra la delincuencia atendiendo a las necesidades sociales de inseguridad que se vive actualmente en la ciudad y en los comercios de la ciudad de Santo Domingo y del país completo. Y es que no se puede recurrir nunca a la violencia para resolver la violencia y la delincuencia en nuestro país. Es necesario buscar método de paz, buscar también estrategia para ver cómo solucionar todas esas situaciones que se están dando. Es lamentable la situación cuando caen los jóvenes, muchas veces inocentes, cuando la familia pierde un ser querido a causa de la situación que se está dando en nuestro país. De manera que hacemos un llamado a buscar y a resolver los problemas de nuestra nación dominicana siempre con el diálogo, con la armonía, con la paz, evitando, evitando sobre todo la violencia. La violencia no se soluciona con violencia, sino buscando métodos de paz. Por otro lado, quiero dar mi condolencia a la familia de Orlando Jorge Mera. Ese hecho lamentable, bochornoso para nuestro país. ¿Cuánto lo sentimos? Estamos consternados como nación, muchas veces como familia y como persona, ante esta situación que se ha dado. De verdad que ha sido un hecho muy lamentable, sobre todo sabiendo los valores, los principios de Orlando y de su familia, que incluso dicen que no, que perdonan y que no guardan rencor. Ahí se le ve la calidad moral de dicha familia de Orlando Jorge Mera. Nuestra condolencia. Dios acoja el alma de ese hermano nuestro, Orlando Jorge Mera, que funcionaba y trabajaba como ministro de medio ambiente. Paz a sus restos. Y en otro orden, tras dos años y tres meses de celebraciones de manera virtual, los cursillistas de Cristiandad reanudaron este miércoles sus actividades con una tradicional urtrella arquidiocesana que, como es costumbre, se llevó a cabo desde Casa San Pablo. La parroquia Nuestra Señora de América Latina, ubicada en la zona pastoral Sabana Perdida, La Victoria, en Santo Domingo Norte, fue la parroquia madrina invitada. La urtrella inició con la Eucaristía, pasada las 7.30 de la noche, y fue presidida por el reverendo padre José Alberto Vargas Salazar, párroco de la referida parroquia. Al ofrecer su humilía, el párroco Vargas recomendó sacar de palabras las mejores enseñanzas y aplicarlas en nuestra vida. Enfatizó cómo en las iglesias podemos encontrar sacerdotes que se creen dueños de las parroquias, de la gente. También explicó cómo el apóstol San Pablo se presentaba como modelo a imitar, donde decía una gran verdad. Subrayó, hay más alegría en dar que en recibir. Al culminar la Eucaristía, inició la charla Eucaristía. ¿Entiendes lo que estás viviendo? Con el predicador Jeffrey Cosme, de la parroquia Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, quien manifestó que la Eucaristía es el principio y fin de la vida cristiana. Todo este encuentro se realizó con alegría en la Casa San Pablo. Y con esta noticia nos vamos a una pausa comercial. Al regreso, continúen con más de Noti Vida. ¡Suscríbete al canal!